Twitch. ¿Tú conoces Twitch, no? Vale, pues mira, te voy a poner si te parece un audífono. Este creo que es el de la derecha o el de la izquierda. ¿Está mal puesto, verdad, Quevedo? Pues no pasa nada, cariño. Soy Juan, soy yo Juan, estoy aquí con Spock. Grande, ¿estás bien? Grande, Quevedo. Encantado de hablar contigo, tío. Enhorabuena por todo. Muchas gracias, hombre. Muchas gracias, hombre. Te quieres hacer preguntas raras, ¿eh? Porque aquí seguramente te habrán hecho muchas preguntas sobre los Grammys, esto precioso, y Andalucía y todo. Pero ellos te van a hacer preguntas que no te van a hacer otros medios. Dime una cosa. Estoy preparado, estoy preparado, dime. ¿Tú ha que estar jugando ahora, en tu casa, ahora mismo? Pues al FIFA, tío. Bien. Tengo ganas de volver para probar el Fornite, ¿eh? Pero... Escúchame, prueba lo que está guapo. Pero sí, ahora estoy viciado con el FIFA, ¿no? Por lo sin construcción que los niños de 5 años te hacen Ikea aquí en 0, y es un coñazo, ¿eh? Si no fuera artista, ¿sería gamer? No, tampoco le meto tanto, pero sí, como pasa tiempo, está bien. ¿Y qué esperas de esta noche? Pues nada, yo me voy a ganar de dar un premio ahí en la Premier. Ah, sí, muy bien, enhorabuena. Muchas gracias, Nai, súper contento, ¿verdad? A disfrutar y a pasármelo bien, la verdad. Genial, claro que sí, porque te lo mereces. ¿Alguna cosita más quería preguntarle, chicos? Nada, que veo, que disfrutes. Muchísima suerte, que disfruten mucho, enhorabuena por el premio, y que un placer hablar contigo, y a ver si algún día nos vemos, tío. Disfruta mucho. Pásalo bien. Ole, muchas gracias, chavales. Cuídense, hablamos. Encantada. Que vaya muy bien, disfruta de la noche. Hasta luego. Qué flow tiene, eh. Ole, ole, ole. No, no, tiene un piquete... Tiene un piquete curioso, ¿eh? Sí, vale. ¡Ojo, he enseñado ahí algo, eh!